de mis compas de la super banda de los pajaritos de Tacombo, Michoacán para que sigan disfrutando de la buena música de la tierra caliente para que sigan disfrutando de los corredores chingones de las canciones que roban de las uñas chingonas de mi compa los pajaritos, saludados muy especiales de toda la raza que estoy conviviendo me recoma el guatito, la gente de Zacapaz de Guerrero, saludados muy especiales de mi compa Cebollo, de mi compa Mosquito de mi compa Chente de mi compa Jorge Gutiérrez de mi compa Junior Pineda de Santa Teresa Guerrero, nuestra abierta noche saludados para todo el equipo para todo el club de ingenieros de audio para toda la comunidad para toda la comunidad de ingenieros de la tierra caliente para toda la comunidad ¿cómo se dice? para toda la comunidad unida de ingenieros de la tierra caliente ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? para mi compa para su presidente Alfredo Rojaño para mi compa David López mi compa Axel Vicente mi compa Mara ahí está me con sacro sí es cierto sí es cierto entonces eso a toda la comunidad unida de la región de la tierra caliente a todos los ingenieros muchachos muchísimas gracias por hacer que todo esto suene bonito para el dueño para el dueño de este maravilloso audio para el dueño ¿cómo se dice? para el dueño de la superbacana bajaré en un cazón con un choque y a mí caer en el afro Música 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 por los cielos hay que respetar las reglas porque si no te hacen el pelo el gobierno en tanto tiempo nunca pudo con raperos y la mañana a todos cargan con miedo ni los estereos se roban cuando vienes a la expo gobierno la veraneta ya se vieron sus veranos antes todo para ustedes y lo andaban derrochando hoy la patria es la que matan todos saltan con el tango y esto es lo que dice la gente vieja y como yo soy gente también lo digo antes como antes y ahora andamos bien derechitos porque si no ya lo sabes preparado está el castigo si son varas o manguerazos hasta bien después me abrigo cuidadito que le peguen cachetadas a la vieja más tardarás en pegarme más tardarás en pegarme y esto es lo que dice la patria es la que manda todos andan como un tango más tardarás enANO más tardarás en pegarme